¡Hola amigos de Ultra Televisión! Yo soy Amile. Yo soy Brenda. Y estamos en la entrega de paquetes del medio maratón del Día del Padre. Y claro que sí, estamos aquí con todos los papás que están súper emocionados por la carrera de mañana y vamos a ver qué tal, qué están haciendo, cómo se entrenaron y pues yo digo que continuamos. Platíquenos, ¿cuántos kilómetros va a correr mañana? 21 kilómetros. 21 kilómetros, pero cuéntanos, ¿cómo fue su preparación? ¿Cómo fue mi preparación? Pues entrenando diariamente una hora aproximadamente. 10 kilómetros y el fin de semana 15, 20 kilómetros. ¿Ya había corrido algún maratón antes? Sí, he corrido maratones y medio maratones en Veracruz y acá. Raúl Mace, cuéntenos, ¿cuántos kilómetros va a correr? 10, 10, muy buenos, 10. ¿Y usted? Igual, 10 kilómetros. ¿También 10? ¿Cuál es su nombre? Iván Román. Y cuéntenos, ¿cómo se están preparando para este maratón? Bueno, ya estamos preparados, ya estamos esperando nada más el inicio, ¿no? Que dé el cuetazo para salir. ¿Cuántos kilómetros corriste? Carrí 200 metros. 200 metros, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo te preparaste? Pues, corrí en mi fraccionamiento. Muy bien, ¿y qué te inspiró? ¿Tu papá, tu mamá? Mi papá. Obviamente, pues es el día del padre, ¿verdad, Brent? Sí, y cuéntanos, estabas muy emocionada, ganaste, ¿qué pasó? Gané el primer lugar. Uy, estamos aquí con la campeona de los 200 metros. Presúmenos tu medalla. ¿Pueden correr los dos? Sí, los 21. 21 kilómetros, pero a ver, ¿nos pueden presumir qué contiene el paquete? Este, una playera, este, tu chip de corredor, tu brazalete. ¿Cuántos kilómetros? 21. Cuéntanos, ¿cómo se preparó antes? No, ya desde tiempo atrás, día a día y esperando terminar, ya problemas de rodillas. Eduardo Alcántara. A ver, platíquenos, ¿cuántos kilómetros va a correr mañana? Tres kilómetros con mi familia, con mis hijos. ¿Con sus dos hijos? Con mis dos hijos. A ver, ¿vas a correr con tu papá? Sí. ¿Cómo se preparó para correr? Mira, por lo menos las últimas dos semanas he estado yendo a hacer ejercicio. La que nos entrega es mi mujer, ella es la que corre. Le está empezando a sumar a todos poco a poco. ¿Y cuántos kilómetros? 21. 21. 21. ¿Y cómo te has preparado? A ver. Pues lleva tiempo, me he dedicado como dos meses entrenando. ¿Y es tu primer maratón o llevas mucho? No, es el primero, es el primero. El primero. Un poco nervios. ¿Y en qué lugar quedaron? Yo en el cuarto. Sexto. ¿Y esta carrera es dedicada para tu papi? Sí. Igual. Y chicos, qué creen, estoy aquí con mi papá que va a correr mañana, como todo aquí un señor. Y pues, qué les parece si nos cuentas un poco acerca de cómo te preparaste para este medio maratón. Bueno, me vengo preparando desde principio de año, saliendo de una lesión. He venido mejorando, he venido haciendo mejores tiempos en las diferentes carreras que he venido participando. Pero lo importante de todo es la constancia y la entrega que tengas de proponerte unas metas y tratar de lograrlas. De aquí mi mamá también va a correr mañana y también se está preparando así muy bien. ¿Nos va a contar un poquito? Bueno, yo lo que hago es elíptica, hago acondicionamiento físico y corro un poco. Pues chicos, yo los invito así que como yo con mis papis vayan a correr mañana y lo disfruten muchísimo ese deporte que es padrísimo. Continuamos. Susana. Y a ver, cuéntanos, creo que vas a correr, ¿verdad? Sí, voy a correr mañana. ¿Y cuántos kilómetros? 21. ¿21? Ah, pues vas con todo. Pues ojalá y lo logre. Pero cuéntanos, ¿cómo te has preparado las dos anteriores? Pues corriendo, entrenando, andando en bici, de todo un poco. Y cuéntanos, ¿es tu primer maratón? No, ya es como el cuarto. Es como el cuarto. Oye, ¿y se lo dedicas a alguien especial, a tu papi o algo así? Pues a mi papá porque es el Día del Padre. Y como siempre, los mejores eventos, Ultra Visión está patrocinando a este medio maratón del Día del Padre. Y como ya vimos, ¿cómo se prepararon, cómo entrenaron para correr este maratón, verdad? Pues sí, estuvo padrísimo. Nos contaron un poco acerca de qué es lo que hicieron. Algunos no fueron a fiestas y cosas así. La verdad es que es un deporte muy padre y está súper bonito que algunas personas tengan a correr con sus papás. Lo mejor es que lo corren en familia. Vimos desde pequeñitos hasta padres, madres. Cualquiera puede correr y eso me encanta porque es un deporte que une a la familia. Pues sí, Yami, yo creo que tú y yo ya tenemos que empezar a correr un poquito, a ver, para dejar de irte a tantas fiestas. Pero bueno, no se pierdan la próxima cápsula. Yo soy Brenda. Yo soy Amile. Y nosotros somos el Escuadrón de Ultra Televisión.